Novena a San Miguel Arcángel Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de los Ángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos por ellos durante esta vida mortal, y nos guíen a la gloria eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Intención diaria Quinto día Escudo contra los enemigos Te rogamos, oh Santo Arcángel, San Miguel, libéranos de los enemigos, conocidos y desconocidos. Protégenos de las discordias, la guerra y tempestades. Muestra la verdad y la justicia sobre la tierra. Que todos proclamemos el poder y la gloria del Señor. Amén. Lectura bíblica quinto día Apocalipsis capítulo 5 Vi un ángel poderoso que preguntaba, ¿Quién será digno de anunciar el libro que anuncia el futuro? Y un anciano exclamó, Jesús, el descendiente de David, sí podrá abrir el sello y anunciar el futuro. Y miles de miles de ángeles cantaron, Digno es el Cordero sacrificado de recibir el poder, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Primero entre los ángeles del cielo Te ofrezco mis alabanzas y mi devoción San Miguel, príncipe grande, encargado de Dios Para velar y proteger a todos y cada uno de los hijos Ayúdame. Amén. Oración del Papa León 13 San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad Y las acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él todo su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén. Celestial y purísimo mensajero de Dios Dígnate alcanzarme De los sagrados corazones De Jesús y de María Un verdadero amor por ellos La sumisión a la divina voluntad Y la gracia que te pido en esta novena Hacemos un momento de silencio Para pedir la gracia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Letanías a los santos ángeles Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Único Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros San Miguel Tú que defendiste siempre al pueblo de Dios Ruega por nosotros San Miguel Tú que te precipitaste sobre Lucifer Y sus secuaces rebeldes Ruega por nosotros San Miguel Tú que repeles a los acusadores infernales Ruega por nosotros San Gabriel Tú que anunciaste el mensaje divino a Daniel Ruega por nosotros San Gabriel Tú que anunciaste el nacimiento Y la misión de Juan Bautista Y el nacimiento de Jesús Ruega por nosotros San Rafael Tú que acompañaste a Tobías Y lo hiciste volver sano a casa Ruega por nosotros Santos ángeles Que estuviste sentados Resplandecientes y blancos como la nieve En la sepultura de Cristo Rogad por nosotros Santos ángeles Que recogeréis a los elegidos En el final del mundo Rogad por nosotros Santos ángeles Que separaréis a los condenados de los justos Rogad por nosotros Rogad por nosotros Santos ángeles Que lleváis las oraciones de los hombres a Dios Rogad por nosotros Santos ángeles Que ayudáis a los moribundos Rogad por nosotros Oh Dios Oh Dios Tú que mandaste a los ángeles Al servicio de los hombres Permite que tomen también Bajo su protección Nuestra vida terrena Por Cristo nuestro Señor Amén Caminos de paz En octubre El mes de las misiones Vive una nueva temporada de reflexiones Caminos de paz Los miedos interiores Los conflictos humanos Las presiones económicas Y el ritmo acelerado de vida Te roban la paz en el plano personal y familiar Cristo vino a traer paz a tu vida A sanar tus relaciones humanas Y a llenar tu vida de serenidad Gozo y esperanza Deja atrás las angustias y los rencores Comienza un nuevo proyecto de vida Y reconoce lo que te impide avanzar con paz en la vida Acompáñanos en esta nueva temporada Todos los martes y jueves de octubre A las 9 am En Youtube y Facebook Live Con el Padre Carlos Yepes Y Johanna Londoni Te esperamos